Y uno siente que la palabra de Dios definitivamente es de Dios, es de Dios, porque un hombre no, yo creo que no tiene la capacidad de hacer toda esa estructura como tan perfecta, tan llena de riqueza, es genial, uno dice aquí está Dios definitivamente, si Dios no estuviera aquí poniendo la mano en todos estos escritos no se lograría una riqueza de libertad. Entonces yo quiero hacer hincapié, porque esta ya no es una clase de Biblia como la que acaban de tener con Oscar, sino que esto ya es una reflexión homiléptica, quiero hacer hincapié en el principio y en el final del Evangelio, por el camino, por el camino les hizo esta pregunta, por el camino. Aprendimos que cuando se habla del camino, se habla de discipular, ya, porque el discípulo va por el camino y en repetidas ocasiones dice el Evangelio que fulanito lo siguió por el camino, quiere decir que? Que se hizo discípulo, entonces Jesús va por el camino, por el camino del discipulado con sus discípulos, va por el camino y les pregunta cosas, como se usaba en ese entonces, los rabinos, los maestros iban con sus discípulos atrás, atrás, el maestro iba adelante y él les iba enseñando y les iba preguntando, haciendo uso de ese método mayéutico, de Sócrates y toda esa gente y quien dice la gente que soy yo, quien dice? Por el camino yo creo que Dios nos va preguntando, Dios nos va preguntando todo el tiempo, quien dice la gente que soy yo y quien dices tú que soy yo? A ver, haga un recuento, a sus 6 años, por ejemplo en la casa donde me acaban de hospedar en Washington, tienen 4 hijos preciosos, una familia genial, el pequeñito tiene 8 años y es una chispita, es una chispita, entonces ayer cuando papá y mamá le preguntaban, le decía que iban a ir a misa a las 10, no recuerdo, el niño le dijo, yo no quiero ir a misa, en un español muy, porque habla mucho inglés, no quiero ir a misa y la mamá le decía, pero antes de hacer la primera comunión, iba y se paraba al frente y le decía al padre, no quiero ir a misa, no quiero ir a misa, y ahora que ya puedes humildar el cuerpo de Cristo, ahora ya dices, no quieres ir a misa, a tus 6 años, quien era Dios para ti, a tus 10 años, quien era Dios para ti, en la primera comunión que hicimos todos, quien era Dios para ti, uno se va haciendo como imágenes de Dios, a los 14 o 15 años, Dios, yo creo Dios, Dios es una vida abstracta, yo que se, uno a los 14 o 15 años se vuelve ateo, eso es cosa de mi mamá, en fin, y si de pronto le da por leerse 2 o 3 libritos por ahí a los 18 o 20 años, peor la cosa, eso es una invención, Sigmund Freud ya demostró desde el psicoanálisis, que el hombre se inventó a Dios para, entonces uno ya, y de pronto ya para los 30, 35 años, cuando la vida le pega a uno sus, sus remesones, Dios ya uno va volviendo a los caminos de Dios y uno va descubriendo, o Dios, o este ateísmo práctico desde el hombre de hoy, ya no es demostrar que Dios no existe, sino pues si existe, nada que ver conmigo, ya, si Dios existe, haya él, que exista, pues eso no, nada que ver conmigo, él en sus cosas, yo en las mías, que esa es la posición del, del hombre de hoy, el hombre de hoy, el hombre postmoderno, este ateísmo práctico es, que exista o no exista, pues eso ni tiene, aquí ni tiene, pues igual hay desastres, igual sigue habiendo niños con hambre, igual sigue habiendo robos y asesinatos y justicias, entonces Dios, Dios es un señor ahí, que si existe es un pago, porque no hace nada para componer esto, ya, y podemos ir haciéndonos muchas ideas sobre Dios, y cuando la vida ya va llegando a su ocaso, es, es, es muy, es muy paradójico, ¿no? Después de haber, de haberle sacado el cuerpo a Dios en muchas ocasiones, cuando la vida va llegando al atardecer, le echamos mano a Dios, y yo creo que una de las razones es esta, como ya nos queda poca vida, tenemos que buscar más, más vida donde sea, y como nos dicen que Dios es el Dios de la vida, entonces uno siente que los achaques, que ya le duele aquí, que ya uno entra en la edad del cóndor, ¿saben para la edad del cóndor? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor allá, ya, ven, cuando va entrando en la edad del cóndor, entonces uno ve que la vida ya, ya le quedan pocos años de vida, y ahí sí uno empieza a buscar a Dios, porque es uno agarrándose de donde haya vida, para que no se le acabe también, ahí es donde entra a buscar uno a Dios, entonces ¿quién es Dios para mí en este momento de mi vida? Y uno tiene que hacerse recuento, ¿quién ha sido Dios para mí? Como les dije a los 6, a los 14, a los 20, a los 25, a los de la salvación, Dios como se ha ido manifestando, todas las ideas que yo he tenido de Dios y como han ido variando las ideas de Dios, Dios, Dios es único y es el que es, pero mi idea sobre Dios puede ir cambiando de acuerdo a las circunstancias, las circunstancias me van haciendo cambiar la idea sobre Dios, como cambia mi idea sobre cualquier persona de acuerdo a las circunstancias, normal, cuando uno conoce a alguien, uno se hace una primera idea, por ejemplo, a alguien la invitan a una fiesta, y conoce un hijo ahí que ni fue ni fada, este man qué, y se hizo una primera idea de ese hijo, y hoy en día lo ama perdidamente, ¿ven? Entonces, las circunstancias van haciendo que mi percepción de las personas y de Dios vaya cambiando. Entonces, yo creo que en el camino, en este camino de discipulado, de seguimiento de Jesús, uno, uno puede irse respondiendo, o debe irse respondiendo esta pregunta constantemente. Muchos llegamos aquí, o a los caminos del Señor por un milagro, Dios quien es, el que me hizo el milagro, el que me hizo el milagro, pero si esa idea de Dios no madura un poquito, el Dios del milagro se desgasta. Ah, sí, Dios hizo el milagro y ya, sí, porque hay gracias. El Dios del milagro puede desgastarse, así como uno puede cansarse de un novio, de una novia, de una relación. Si la idea de Dios, de quién es Dios para mí, no va madurando, Dios, por más enamorado que estuve de él en un momento, también se puede ir desgastando. Por eso es importante permanecer en estos grupos, estar constantemente en estos encuentros, porque eso me va haciendo madurar mi idea sobre Dios. Y yo creo que ya en el ocaso de la vida, uno va entendiendo esto que le dice aquí el Señor, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, o el que quiera ganar, va a decir en otras traducciones, la perderá. Y entonces uno va entendiendo allí que en la vida, en ese perder y ganar de la vida, Dios juega un papel muy importante, porque en la medida en que yo voy perdiendo, voy ganando. ¿Ven? En la medida en que yo voy perdiendo salud, voy perdiendo vitalidad, voy perdiendo yo que sé, voy perdiendo cosas, voy ganando. Y el hecho de perder me va haciendo ganar madurez. Y para ganar a Dios hay que perder, hay que perder muchas concepciones, hay que perder muchas preconcepciones, hay que perder. Con Dios se juega a ganar y a perder. Nadie puede ganar a Dios sin perder una cantidad de cosas. ¿Ven? Esta mañana, esta mañana venía, venía el Señor que me trajo, uno de los servidores muy especial, un hombre tan especial, un salvadoreño. Allá en esa comunidad, la gran mayoría son salvadoreños. Entonces esta mañana me traía del aeropuerto y me decía que él llegó a Estados Unidos y huyendo, porque allá en El Salvador se mezcló con pandillas y robó. Y bueno, llevó a una vida, lo iban a meter a la cárcel y el papá logró sacarlo del país y mandarlo para acá antes de que lo metieran a la cárcel. Y aquí siguió consumiendo droga, aquí lo buscaron las pandillas y siguió en su vida y así se casó y todo. Hasta que hace algunos años fue a un congreso y allí perdió todo eso. Todo eso que él consideraba tan importante porque había nacido y crecido en ese mundo. Y era el único mundo que él conocía. Y allí, frente al Santísimo, perdió todo eso para poder ganar la presencia de Dios. Y hoy es un hombre entregado a Dios, él y su familia, tiene una familia maravillosa. Es un hombre evangelizador, trabajador. Perdió para ganar. Nadie puede acercarse a Dios sin perder algo. Algo que en su momento se puede considerar muy importante, muy importante. Es una opción. Y para educar hay que perder. Y al hacer el recuento de la vida, entonces uno también va viendo todo lo que fue perdiendo y todo lo que fue ganando. ¿Qué he ganado yo? ¿Cuántas cosas he ganado por seguir a Dios? ¿Cuántas cosas he sacrificado para poder estar con él? Para poder estar con él. Es perder y ganar. En el camino, en el que vamos descubriendo a Dios, a medida que lo vamos descubriendo, vamos dejando que se pierdan cosas con tal de ganarlo a él. Bueno, hagamos como esté este balance hoy en nuestras vidas. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cuántas cosas he perdido? ¿Y qué ganado por haber perdido? ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Padre!